Soy Toño Nogueira, estratega de marketing digital. El marketing me dio la oportunidad de llegar a millones de personas y crearles experiencias digitales. Me apasiona hacer que las marcas o productos queden en la mente del consumidor. He tenido la oportunidad de trabajar con marcas a nivel nacional y en casi toda la República Mexicana. Como emprendedor toda mi vida y más recientemente como director de marketing. Soy fanático de Star Wars y un humano empedernido de todo lo que se puede aprender. En este podcast bajamos el marketing a la realidad y odiamos los términos técnicos. ¡Bienvenidos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada. Hoy vamos a ver consejos para emprendedores que recién estén empezando, que hayan abierto un negocio, que estén generando un producto o si ya eres avanzado, pues a lo mejor hay algunos consejos de aquí que te pueden servir y que te pueden beneficiar, ya sea para tu negocio, ya sea para tus redes, ya sea para la publicidad que andes armando. Sean ustedes bienvenidos. El capítulo pasado vimos, tuvimos una entrevista. Fue un DJ empleándose en plena pandemia. Estuvo muy bueno. La verdad es que si no lo viste, regrésate. Le hice varias preguntas de cómo exactamente un DJ de pronto le cerraron todos los lugares, los restaurantes y no tuvo qué más hacer más que transformarse al aire digital y a partir de ahí empezar a hacer actividades para poder monetizar y él ganar algo con esa profesión. Y el primer capítulo fue del error principal al armar tu publicidad en redes sociales o la comunicación de tu negocio. Así que vamos a iniciar. Lo primerito que vamos a hacer es ver los chismes de la semana. Gracias a toda la gente que me escribió. Gracias por escucharme. Gracias por verme. La verdad se aprecia bastante todos sus comentarios. Poco a poco vamos a ir hablando de temas que a ustedes les interesen. No duden en escribirme, en preguntarme. Si quieren compartirme alguna postura diferente a la que platicamos aquí, también es bienvenida. Al contrario, todo lo que nos puedan decir, vamos a sumarlo. Así que vamos a echar los chismes de la semana. Pues lo más importante que ocurrió yo creo que la semana fue la caída de Facebook. Se nos fueron las redes sociales, literal. Un down, un ban ellos mismos que se hicieron. Y pues la razón principal fue que a alguien se le pasó configurar nuevamente el DNS. ¿Qué es el DNS? El sistema de nombres de dominio. De pronto dejó de existir. Al ingresar todo a Facebook, al ingresar a Instagram, pues el dominio no registraba a dónde llevarte. Entonces, pues se mantenía las redes caídas. Igual WhatsApp, realmente no pudiste mandar nada de mensajes. No hubo conversaciones. ¿Cuántos negocios se cayeron ese día? ¿Cuánta gente le cambió el movimiento? Las mismas generaciones más chicas que su servidor llevaron a... O sea, se hicieron muy notorias en cuestión de que fue una de las horas que más duró esta caída de Facebook. Así que, pues ya saben, la familia de Facebook es Instagram y WhatsApp. Cuando alguno falle es muy probable que los otros dos. Ojalá no nos vuelva a ocurrir. Y si sí, pues no pasa nada. Hay que adaptarnos. Hay que tener estrategias también físicas. Hay que estar haciendo ahora sí que el tú por tú la venta. Y no siempre depender de un solo canal de difusión. Así que, el segundo chisme es, cumplió Instagram 11 años. Y con ello una actualización muy fuerte que fue quitar Instagram TV. Y con eso van a meter toda la parte de video de Reels, de videos, totalmente. Adiós a las imágenes como tal. Sí van a estar. A mí en lo personal me gusta subir mucho imágenes. Pero desde un inicio, Instagram siempre fue que se tuviera que hacer un poquito más de edición editorial para poder subir a la red. Nació como una red de fotografía para fotógrafos. Y de ahí fue fusionando a ser una red social hoy en día de las más fuertes. Peleando con TikTok. Y hoy en día, del 2021 al 2022, el 90% del contenido es en video. Y es por eso que Instagram se está adaptando. Y pues aprovecharon, yo creo que este down, para hacer algunas actualizaciones. Y ya darnos una mejor aplicación. Les quiero compartir algunos datos interesantes de esta semana. En Social Media News. Ustedes pueden verlo. Ahí salen las actualizaciones constantes, semana con semana, de lo que está ocurriendo en el mundo de redes sociales. Si tú tienes una estrategia física, no importa. Infórmate de lo que está ocurriendo digital. Y vas a tener mucha inspiración. Vas a tener de dónde jalar algunas ideas, algunas innovaciones. Que si en lo digital funcionan, es muy probable que en lo físico puedan tener una adaptación. O tener la inspiración para también generar algo digital que valga la pena. Los usuarios en YouTube por minuto ven 600 mil horas de video. O sea, es una locura cuánto todavía pasa la gente viendo YouTube. Tú ya a lo mejor no lo usas. Lo usas. Dime, cuéntame. Ponme ahí en los comentarios. ¿Qué tanto usas YouTube? Es interesante saberlo hoy en día con esta red de Instagram y TikTok que están mutando al video, a la multimedia completamente. Zoom alberga 856 minutos de seminarios web por minuto. O sea, en este momento están llenas las conferencias en la plataforma de Zoom. Los usuarios de TikTok ven 167 millones de clips por minuto. O sea, el mundo digital por minuto está comiendo. Platicábamos con este down que hubo, regresando a que Facebook se cayó. Platicábamos de que 10 años físicos, 10 años en la realidad, de tus cumpleaños, todo, son 2 años en lo digital. Porque el consumir ese contenido, el estar ahí, el hacer presencia, hace un desgaste enorme. Así que con esta caída de Facebook no todo fue malo. Pero algunos se dieron un break, algunos no lo dimos. Platícame también, por favor. Bueno, vamos a arrancar con lo más candente, ahora sí, y con lo que nos debería de importar. El tema principal, que es consejos para emprendedores, para recién iniciados de preferencia. Pero si ya estás avanzado, platícame qué haces. El tema es que todo buen resultado es de una estrategia que lo procede. Si a principio de semana te pusiste a ver cómo iba a ser el transcurso de tu semana, eso ya es una estrategia. Si le dijiste a tu equipo de trabajo, oigan, esta semana vamos por estos puntos de venta, vamos por estas metas de venta, eso ya es tener una estrategia. Ahora, hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes canales, diferentes horarios, hashtags, muchas cosas que ahorita vamos a platicar que te sirvan. Ya sea si generas alguna publicidad física o algo digital, que te sirva. Todo resultado es en base a una buena estrategia. El primer consejo es la comunicación. Voy a darte algunas preguntas que tienes que hacerte a la hora de armar tu publicidad. El capítulo 1 fue exactamente ese tema. ¿Cuál es el error principal? Dale Remake y ve para allá. Si no, ahí te van estas preguntas para cada vez que armes tú algo de tu negocio con comunicación, te sirve este consejo. ¿Por qué necesito escribir este artículo, este correo o este contenido para redes? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Nadie, nadie está obligado a verte, nadie está obligado a verme, nadie está obligado a escucharme. Pero a la hora que lo generes es, ¿qué quieres aportar? ¿Qué quieres darle a los demás? Y a partir de ahí va a ser la inspiración principal de tu idea. ¿Cómo es que esto, esta comunicación, este texto aporta mi objetivo? Si tu objetivo es la venta, si tu objetivo es posicionar tu marca, si tu objetivo es hacer una colaboración con alguien, ¿Cómo este texto, cómo esta comunicación cada vez que le vas a armar algo a tu marca aporta tu objetivo principal? ¿Cuál es la mejor manera de contar qué es lo que quieres? ¿En alguna imagen? ¿En algún video? ¿En algún GIF? ¿En algún tutorial? ¿Cómo es la mejor manera de transmitir eso que tú quieres? Es importante, porque quizá tú estás en puras imágenes y quizá con algún video de un minuto puedes darle al cliente lo que está buscando de tu marca. ¿Cuál es tu objetivo? Y con eso vas a basar tu comunicación. Algo bien importante hoy en día son las experiencias y las sensaciones que a la gente le puedas hacer sentir con tu marca. Hoy en día la gente busca encontrar a alguien que piense similar a ti mismo, que tenga los mismos gustos y que diga ¡Ah! Tenemos las mismas orientaciones, ¡qué padre! ¿Cómo podemos convivir? Eso nos lleva a la pregunta de ¿qué sensación quieres generar? A la hora que escribes, a la hora que le vas a comunicar algo a alguien, también puedes hacerle sentir algo con las palabras, con la imagen, con el video. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué sensaciones puedes lograr para que el cliente se le quede guardado en la cabeza? Y a lo mejor no fuiste el primero que llegó, porque alguien abrió antes que tú, pero sí fuiste el primero que se le quedó en la mente. El primero que le dijo a algún amigo, oye, ¿sabes qué? Ese lugar está padre, esa red social está cool, esos videos que arman están muy bien, esa ropa, esos tenis, eso que venden, está increíble. Tú se lo puedes decir a tu gente a través de texto, a través de imágenes, a través de video y lleva las preguntas que hemos estado haciendo. Y la pregunta final de este primer punto que es la comunicación es ¿qué quiero que hagan mis lectores luego de leer esto? Que vayan y te busquen, que vayan y te manden un mensaje, que vayan y eliminen este video que estamos viendo. ¿Qué quieren? ¿Qué buscas que hagan los lectores después de leerte? ¿Qué les transmitiste? ¿Qué sensación hubo? ¿Qué les comunicaste? ¿Para qué? Una vez que tengas todo este proceso bien armado, tu comunicación va a ser mucho mejor porque siempre supiste a dónde querías ir y con eso el cliente te va a seguir. Así que recuerda, es muy importante el tema de la comunicación. El consejo 2. Vamos a hablar de los 5 no negociables del marketing. Igual es un poquito un tema más avanzado, pero te va a servir muchísimo para tu emprendimiento, para que tengas en base los puntos principales que no puedes negociar, según en mi experiencia de marketing. No empieces tu negocio sin estudiar al mercado. No puedes arrancar algo, sea lo que sea, sin saber quién ya lo está haciendo o cómo lo está haciendo. Y no es que vayas a copiar porque el plagio no está bien, pero sí puedes ver qué no debes de hacer específicamente igual y mejor que proponer, cómo ser diferente, cuál puede ser tu diferencial al mercado que ya existe, qué promociones ya tienen, qué horarios, qué ubicaciones, qué todo. Te va a dar información para tu negocio sin la necesidad de que lo hagas igual. La siguiente es, no publiques solo por publicar. Es el segundo no negociable. Si vas a publicar, mejor por publicar, mejor no subas nada en esta ocasión. Recuerda, vimos en el primer punto varias preguntas de comunicación que te pueden servir para publicar y que no lo hagas solo por armarlo. ¿Por qué? Porque puedes darle información errónea a tu cliente o que al momento de verte, después de toda la contaminación que hay de redes sociales, me refiero a que muchísima gente subiendo contenido, viendo anuncios, lo que sube tu pariente, lo que sube acá en grupos, lo que sea, si tú publicas algo por publicar y alguien lo ve y no le causas ninguna sensación, te va a perder como marca. Y todo tu esfuerzo de levantarte temprano, de preparar tu semana, de ver este podcast, pues no va a servir de nada porque solo estás publicando por publicar. Trata de transmitir algo que le cause sensaciones y de que le explique al cliente qué vendes, qué es tu servicio. No cierres, la tercer no negociable es, no cierres ningún periodo, así sea de una semana, de un día, de una junta, de algo, sin medir qué va a ocurrir, qué ocurrió. Pero sobre todo en los datos, hoy en internet te dan unas estadísticas increíbles, cualquier sitio web, cualquier plataforma, en el cual puedes ver qué gente, qué sexo, de dónde vienen, de qué ciudad, qué costumbres, cuánto tiempo vieron la reproducción, cuánto tiempo vieron las historias, si las abandonaron, si de ahí brincaron a otro lado. Todo lo puedes tener hoy en día. Mídelo. Eso mismo te está dando las inspiraciones de lo que más le gustó a tu audiencia, a tu comunidad, y a partir de ahí puede empezar a generar mucho más engagement. que es lo que hace que estés un falla en cualquier red social, que puedas interactuar y que te aparezcan, y que la red haga que aparezcas tú a mucha más gente. Ese es el esfuerzo que todos aquellos buscamos, que todos aquellos buscamos al querer armar cualquier cosa de contenido, al querer tener un negociable del marketing. Vamos a hablar de los últimos dos puntos de los no negociables, de los cinco del marketing, y es, el cuarto es no presiones demasiado a tu cliente. Cuando tú presionas demasiado a tu cliente, va a llegar un momento en el cual te va a dar decir que no, porque no le diste el espacio suficiente. En cambio, si trabajas bien en tu información, en tu comunicación, en cómo se lo puedes vender, va a ser mucho mejor que estar encima de él, que estar encima de él, que estar encima de él, porque eso nos lleva al quinto punto. No atosigues a tu cliente de manera excesiva. Si lo atosigas, como a ti, vas a llegar a un punto que dices, no, no quiero nada. Y vas a buscar una opción B, una opción C, cuando quizá tú tienes todo el potencial para que hubieran comprado en tu marca, para que hubieran querido tu servicio, para que se hubieran animado de hacer una colaboración contigo. En lo mínimo, no atosigues a tu cliente. Esos son los cinco no negociables del marketing. No empieces tu negocio sin estudiar el mercado. No publiques solo por publicar. No cierres periodos sin medir. No presiones demasiado al cliente. Y no atosigues a un cliente con forma excesiva. El cuarto y quinto van de la mano. Así que es más que claro que atosigar al cliente no es la opción de venta, o con lo cual vayas a cerrar muchos más compromisos, muchas más cotizaciones. El consejo número tres. Un post debe ser legible o no ser. Tal cual. Si un post no es bueno, no está trabajado y no tiene reglas básicas de comunicación, el mensaje no va a dar el objetivo que tú estás buscando. Todo ese esfuerzo que hiciste no va a funcionar. Entonces, el mensaje debe de ser comprensible para todos y no solo para ti. No te estás escribiendo a ti. Le estás escribiendo a los demás. Y recuerda, hay clientes que no te conocen, hay clientes que te conocen y no te han comprado y hay clientes que ya te conocen y te han comprado y quieren regresar. Entonces, recuérdalo. Les voy a dar algunos consejos para que su post sea legible. Antes de redactar, cualquier copy, el copy es el texto que viene arriba de tu imagen, arriba de tu video o lo que va a acompañar, calcula el espacio que va a llevar para que pueda verse la mayoría de tu contenido. Eso es importante y sobre todo en tu imagen o en tu video que la cantidad de texto no sea abrumante, sino que puedas más bien transmitir o causarle una sensación con el fondo a tu cliente que con los textos. Porque de los textos se los podemos decir también de otra manera. No solo se comunica escribiendo, sino también de otras maneras. De la vista nace el amor. Si tu post usará texto e imágenes, decide cuál será el foco de atención. Dale un aproximado de 70% de espacio al foco central y lo demás al resto. Utiliza máximo tres familias tipográficas. No vayas con más. Eso confunde al cliente. Recuerda que el cliente no lee. Los clientes escanean. Entonces, si tú se lo haces más fácil con una tipografía, con un título que enganche, con una buena imagen o con un buen video que transmita o dé sensaciones, ese post va a ser legible y lo van a entender todos y no nada más tú. Muy bien. Ahora, otro punto importante después de estos tres que hemos platicado es que a los consumidores les gustan las marcas que los hacen sentir bien. A nadie le gusta una marca que solo hable de sus productos y que se vea legua que lo único que quiere es vender. Si tu contenido solo es venta, 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 tú mismo estás haciendo que esa venta sea más lenta. Tampoco hay clientes a los cuales les guste que llamen la atención una marca que no dice nada. Tienes que encontrar el equilibrio perfecto en hacer sentir bien a tu consumidor, pero también buscar a ese cliente que no te conoce de diferentes maneras y mantener a ese que ya te conoce y está por comprarte o ya te compró. Entonces, recuerda, a los consumidores les gustan las marcas que los hagan sentir bien. No atosigues todo tu contenido con venta. Trata de ver todo este episodio y tomar en cuenta estos puntos que te dije que son una guía para que tu comunicación, para que todos estos consejos recién que estás comenzando o que ya estás, los mejores, los pulas, los limpies y te funcionen para que con menos logres más en tu negocio. Recuerda, es súper importante encontrar el equilibrio. Un buen plan de contenidos enfocado a crear la mejor experiencia para tus clientes te ayudará a vender más. Ese plan debe de ir acorde a la personalidad de tu marca. Debe estar centrado en tu audiencia y en tus seguidores. Debe ser un plan bien unificado, estructurado y planificado. Con eso lograrás ser una bala certera. Y no nada más al aire. Eso es importante. Todo esfuerzo que hagas debe de arrojar un resultado, alguna enseñanza, alguna medición. A lo mejor no fue a favor de tu objetivo, pero si el llevarla a cabo te va a dejar esa enseñanza, esa experiencia para la siguiente oportunidad que tengas seas mucho más letal y puedas atraer a tu cliente o cerrar ese contrato que tanto estabas buscando. Les voy a dar ahora, ya por último, hoy fue todo el día de dar consejos y estar hablando, pero para que sea esto rápido y te funcione y vayas y lo ejecutes a tu negocio, les voy a dar tres secretos, tres hacks para vender más en internet. Ya no específicamente nada más en una red social, sino en cualquier parte del internet, siendo esto totalmente digital esta última parte. Vamos con estos tres secretos para vender más en internet. La clave es la retención, la recompra, el que un cliente te haya comprado y te vuelva a comprar. Recuerda que es más fácil venderle a un cliente ya existente que traer uno nuevo. Toda tu estrategia debe estar enfocada a que una vez que el cliente te conozca, regrese y te compre, regrese y te busque, regrese y quiera tus servicios. Las plataformas cambian, se actualizan a una velocidad impresionante, pero los humanos no. Ese es el segundo secreto. Recuerda, las plataformas se actualizan. Tienes que estar ahí, tener a alguien de tu equipo, estar investigando, a lo mejor ver este podcast, ver otros videos, ver otros podcasts. Actualízate. Los humanos vamos a seguir queriendo las mismas cosas principalmente en tu embudo de cómo atraerlos. Hay una pirámide, la pirámide de Maslow, que es con base a las preferencias que tiene un humano en cuestión de su toma de decisiones. ¿Cómo va a ir avanzando en la cadena de su decisión? Principalmente de vivir y a partir de ahí de comer y así, pero es que cómo van cambiando sus intereses. Entonces, en tu estrategia de persuasión, contempla que las plataformas se actualizan, pero los humanos no. Si tienes bien identificado tu target, solo es cuestión de que estés generando todo lo que hemos hablado en este capítulo y lo miras para poder ser igual de efectivo. Y el tercer secreto es tus mejores ideas no vendrán frente a una pantalla. A veces uno cree que estar en el celular o en la computadora va a llegar la inspiración. A veces, de los momentos más raros es cuando llega la inspiración. Cuando el cerebro siente que ya cumplió en algunas tareas o cuando se relaja y empiezas como a perder el tiempo, la realidad es que no. Vas a llegar a esa idea, a esa inspiración. Toma este de esos cinco minutos, cierra la computadora, sal, camina y vas a ver que todas las inspiraciones llegarán a ti de una manera mucho más fácil. No frente a la pantalla. Sí puede haber, obviamente, no todo es así, pero el consejo para poder vender más en internet es que no estés todo el día frente a la pantalla. Irónico, ¿no? Pero es algo que te puede servir. Vamos a cerrar esto con varios puntos en los cuales toda esta semana se estuvo moviendo el tema de las redes. Algunos consejos de algunas plataformas y algunos consejos finales para tu emprendimiento. Hay normalmente 72 millones de conectados de 122 millones en México. Más del 60% está conectado ahorita a una red social. Cada vez hay más pequeños en redes sociales. Hay que contemplarlo. TikTok, sobre todo, le dio la plataforma para que muchos menores, para que muchos pequeños entren a la red social. No precisamente menores de edad, pero sí que a partir de los 18 ya puedan tener esa red y no otras. El 50% de la población tiene menos de 30 años y eso es algo que las redes sociales le están apostando. ¿Cuál te imaginas que es el hashtag más usado? A ver, platícame, ponle ahí en los comentarios. El hashtag más usado es love. A pesar de que esto pueda estar muy mal en el mundo, en el día a día, sigue siendo el hashtag más utilizado. Así que no está tan mal. El tiempo en internet de una persona en el día, obviamente promedio, no quiere decir que tú lo estés haciendo, no quiere decir que alguien más, es de 8 horas. Así que de tus 24 horas hay personas que durante todo el tiempo que agarraron el celular en la mañana, mediodía, en la tarde y así, logran cumplir 8 horas entre todas sus plataformas, realmente conectados al internet. ¿Cuánto te imaginas cuando recorres con tu dedo en el celular? Que son los metros que avanzas mínimo al día. Ya ni caminando, a lo mejor, puedes tener los pasos. Imagínate, quiero ver un smart que te dijera, oye, tu dedo avanzó 93 metros al día de puro scroll. Y así es. Una persona normalmente recorre 93 metros con su dedo al día para ver información en su celular. ¿Recuerdas que hablábamos de que el celular era el artículo personal más importante hoy en día? ¿A cuántas personas le prestarías tu celular? No está tan fácil. Y ahí, hoy en día, todas las estrategias que platicamos pueden llegar a ese aparato. Una persona tiene 3 segundos para ver la información normalmente en redes sociales. Está escroleando todo el tiempo que solo 3 segundos es su tiempo de recepción. Si algo le gusta, si no lo pasa. Así que imagínate, a la hora que estés armando tu contenido, si debe de ser importante o no que le hagas una planación o una estrategia. Si solo tienes 3 segundos para que el cliente lo capte y si no, te pase. Te mande a la basura o te recorra con su dedo directito a la papelera. Una vez que logras esos 3 segundos, el humano solo va a estar con toda su atención 8 segundos. Si en 8 segundos lo logras capturar en tu anuncio, en tu imagen, porque no estamos hablando de videos largos que específicamente alguien puede buscar. En esos 8 segundos puedes convertir una venta, un servicio o que a partir de ahí empiece la magia en que muchas personas digan tu marca porque en esos 8 segundos lograste toda su atención. Vamos a darte un consejo respecto a sitio web. Una persona para entrar a tu sitio web y que reaccione, que pueda hacer una compra, que vaya a una página, que busque un producto, que le pique un formulario, tiene máximo 18 segundos. En 18 segundos para que se cargue su landing page, para que se cargue tu sitio web. Solo 18 segundos te va a dar el cliente la opción de esperar. Si no, se acabó. Así que si has estado a lo mejor con una empresa de teléfono o algo y entras y tardan muchísimo, por ejemplo, ahorita el SAT tiene muchísimo más tiempo de esos 18 segundos. A lo mejor si te estás esperando, pero ese es el tiempo promedio en que alguien te va a aguantar y si no se va a ir de tu sitio web. El video. El video hoy en día es el rey. El video hoy en día hoy tiene buenas prácticas, tiene buena medición, te van a arrojar todo sobre el video. La mayoría de las redes lo están apostando. Mismo Pinterest está apostando a que crees y armes videos. Así que te voy a dar los últimos consejos ya de este capítulo, de puros consejos, pero para que vayas y los apliques en tu estrategia de video. Es mejor agregarle una buena portada, un buen título y una descripción antojable. Recuerda, hacerte las preguntas que vimos al inicio del capítulo para poder armar tu comunicación. Te recomiendo armar un Taser de 13 segundos o de 12 segundos máximo. Esos son los tiempos que hoy las redes sociales dan como consejo para que el cliente tenga mucho más atención. Independientemente de lo que hablamos ahorita de 3 segundos de atención, 8 segundos del scroll, tú haz Tasters de 30 segundos bien armados de tu marca de 12 segundos y te van a funcionar muy bien. Una vez que armes video en cualquier red social, compártelo en otras plataformas. Eso te va a ayudar muchísimo a elevar el número de personas que puedan ver tu producto o tu servicio. Incluye un llamado a la acción, un call to action, en el cual digas mándame un inbox si te interesa, mándame algo si tienes alguna duda. ¿Cómo puedes llevar a que la gente a partir de tu contenido vaya y haga alguna acción? Utiliza hashtags, por ejemplo, en Instagram de 3 a 5. Ya recomendaría ahorita lo mismo en Facebook. No soy dueño de esas reglas, pero son las recomendaciones de las personas a las cuales nosotros seguimos o las herramientas que utilizo hoy en día o de los negocios que lo aplico y nos han funcionado. Así que, recuerda, comparte tu negocio, comparte momentos, comparte sensaciones, comparte aquello fuera del ordinario, innova, la innovación es básica en tu negocio, recuerda. Cualquier cosa que me quieras preguntar o decir, aquí vamos a estar. Yo soy Toño Nogueira, recuerda escucharnos y vernos en XsenseRadio.com, puedes escucharnos en Spotify, en iVox, en Apple, en Google Podcast, puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, ahora en TikTok. En TikTok les compartí y en Instagram tres herramientas que les recomiendo muchísimo. Una es para buscar palabras clave, la otra es para armar el packing de tu empresa súper fácil y la última es para armar cortinillas de video. De hecho, como ejercicio, armé la cortinilla de inicio de este podcast. Así que, un placer que estés aquí, qué bueno que llegamos hasta el final. Todo el capítulo fueron consejos, aplícalos, platícame qué ocurrió, cuéntame, dime de qué quieres que veamos en este capítulo qué otros temas, toquemos, de qué investigo, qué me meto, tú échale. Gracias, cuídense. Chao. Esto es una producción de Exxon's Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube, así como en exxon'sradio.com. Comparte. ¡Gracias!